Es una pericia que estamos realizando, que es un trabajo que se va a llevar adelante en el transcurso del próximo mes y que tiene que ver con poder hacer el estado de situación de lo construido en la obra del hospital. Haciendo un poquito de historia, esta es una obra que tiene observaciones respecto de la resistencia, de los pilotes construidos. Entonces, para tranquilidad de todos es que se ha contratado para poder hacer este punto de partida de la situación en la que se encuentran los pilotes y poder determinar, para poder continuar la obra, que es una prioridad que verdaderamente el hospital se construya, poder hacer la situación de si es suficiente con las características de los pilotes construidos, si es necesario hacer refuerzos para mejorar las condiciones de la estructura, para poder llevar adelante el proyecto que está pautado. Y de esta manera tenemos, por un lado, la garantía de que esa construcción está en condiciones de sismo resistencia, es decir, que en las condiciones sísmicas del lugar y en la condición del terreno, particularmente de esa zona, que tengamos la tranquilidad de que tiene la resistencia para poder mantenerse aún en una situación sísmica, porque precisamente un hospital tiene un coeficiente mayor de seguridad. Entonces, es una constatación y pericia de la estructura existente, ya no en el análisis de cada uno de los pilotes como se ha hecho en otro momento, precisamente porque hay documentación en el expediente que hay observaciones y planteos encontrados respecto de esos resultados, sino la estructura en su conjunto si es resistente a lo planificado para la construcción. De esta manera, en un mes, estamos en condiciones de definir la marcha de la obra. Estamos en diálogo con la empresa para poder retomar el trabajo en el lugar, pero es necesario este punto de partida para determinar si hay que hacer modificaciones respecto de la obra. De esta manera, trabajaremos en el verano sobre la obra existente ya contratada y de esta manera podremos llamar a licitación a la segunda etapa con fondos de la ley 1312 de bonos para poder construir todo lo que se necesita para que verdaderamente sea un hospital en uso, porque lo que está contratado es la estructura, el esqueleto que va a permitir montar el hospital propiamente dicho. Si se hubiesen atendido estas observaciones que constan en el expediente, tal vez la primera etapa ya estuviese terminada. La verdad es que todos los plazos de la obra están vencidos, digo, están prorrogados en función de la marcha que ha tenido la obra. No es una obra fácil, primero por la conformación del terreno, de que tiene dos tipologías de terreno, por eso la obra que es por una parte al lado del hospital y por otro lado el terreno de enfrente, al lado del corralón donde está la parada de colectivo, en el otro sector donde se construirá el Ministerio de Obras Públicas. Ese sector no tiene problemas de dureza de suelo. En el del lado del hospital hay una parte que es más firme y hay otra parte que es más blanda. Si esto se hubiera atendido, digo, la verdad es que hubo dos empresas, empezó una empresa, se fue, se transfirieron contratos a una UTE de dos empresas locales, cambiaron como siete inspectores de obra, entonces la obra ha tenido muchas idas y vueltas. La realidad es que la decisión es terminar el hospital tal cual se necesita, pero en esto hay que hacer ajustes de obra y también plantear nuevas etapas en función de lo que se necesite. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.